El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación La desaparición del instituto implicaría cancelar la oportunidad de contar con datos, evidencias y conocimiento que enriquecen el debate público, y permiten conducir la política educativa con base en información de calidad, lo cual resulta especialmente importante ante el complejo contexto de cambio que nos espera. Dice el documento suscrito entre otras personas por Eduardo Bacov, Felipe Martínez Rizo, Mario Rueda Beltrán y Margarita Zorrilla. La semana pasada, el diputado morenista e integrante de la INTE, Irán Santiago Manuel, presentó una iniciativa para derrogar la reforma educativa, la cual incluía la desaparición del INE al argumentar que no logró su objetivo de obtener un diagnóstico del sistema educativo, al tiempo de que se violentaron los derechos laborales de los maestros. Ante este panorama, el grupo de académicos admite la existencia de malestar en un sector del magisterio que se siente agraviado laboralmente. Esto no debería ser causa para desaparecer al instituto, sino debería ser la salida a un proceso de diálogo para mejorarlo. El INE nos ayuda a conocer el estado de la educación y los avances en relación con el cumplimiento del artículo 3 constitucional, así como de los acuerdos internacionales que México ha suscrito en relación con el derecho a la educación.